El fiscal general Raúl Melara se ha manifestado Nadie está por encima de la ley Menos los servidores públicos Alejandro Meizo, asesor Bien conectado, bien parado Empatía cada día Empatía cada día Tolerancia, comprensión Para ser una mejor nación Personas que sin andar borrachas cometen delitos Y al bote se los han jalado bien enchuchado Y eso que no están ni conectados ni bien parados Los videos virales están a la orden del día Es la psicosis y esto apenas empieza No anden peleando por un parqueo Ni mucho menos con los del BMT Controlando todo ese estrés Por el caos vehicular Tranquilos, tranquilos